No hay nadie más que nos pueda llenar Solo es tu eterna paz y tu forma de amar No hay nadie más que nos pueda saciar Solo en tus brazos de amor encontramos paz Sin tu presencia no podemos seguir Con tu presencia queremos vivir Espíritu Santo te queremos conocer Somos tus pequeños llenarnos otra vez Espíritu Santo te queremos conocer Somos tus pequeños llenarnos otra vez Como niños venimos Quebrantados delante de ti Ven y llena otra vez Con tu amor tu bondad aquí Anhelamos tu gloria Tu presencia nos llene otra vez Oh Espíritu Santo te queremos conocer Espíritu Santo te queremos conocer Somos tus pequeños llenarnos otra vez 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 Espíritu Santo te queremos conocer Somos tus pequeños llenarnos otra vez Espíritu Santo te queremos conocer Oh Espíritu Santo te queremos conocer Llenarnos otra vez ... llenarnos otra vez ¡Suscríbete al canal!